Sí, güey. Pues no mames, Ney casi, pues, como quien dice, a nivel de dinero, tiene casi dinero como Cristiano y como Messi, güey. Sí, a huevo que sí, güey. Nada más que Neymar lo palfarra más, pues, se le ve la fiesta y eso, pues. Ándale, güey, como que, porque te digo, pues, que como que es distinto Neymar a, no es como un deportista así, a full. Sí, mon. Hay uno aquí en la tienda, güey. Ya lo vi, ya lo vi. Tenemos que brincar, güey. Brincamos a donde estás, ¿donde está el Ángel? ¿A la izquierda? Mira, ¿dónde va a vengarla, güey? Me la llevo. Tienen hogar. ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Firga! ¡Firga, firga, 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 firga! ¿Mataste al otro, al otro tonto? No, lo craqueé nomás. Necesito ese refil de balas, güey. Ve, pues, ve. Revivieron atrás. Uy, 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 uy. ¡Qué buena, qué buena! Revivieron atrás en la tienda, aquí vienen. ¿Cayó uno acá atrás? ¿Qué pasa, eh? Esa acá, esa acá. ¡Virga, verga, verga, verga! ¡Son muchos, son muchos, son muchos ahí! ¿Dónde vienen, dónde vienen? Aquí, 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 atrás. Por el que se quita ese. ¡Virga, virga, virga, virga! ¡Stun, stun, stun! ¡Flashado, flashado! ¡Están flashados! ¡Tira a Sante! ¡Tira atrás, pichis! ¡Flashback! ¡No tengo placa! ¿Quiere decir mierda al ángel? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hazla para acá, hazla para acá! ¡Uy, uy, uy, sí, 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 sí! ¡Aquí vienen! ¡Ataque de mortero, a ataque de mortero! ¡Cuperturas, coberturas, coberturas! Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Fush ahí! ¡Sal, sal, sal! ¡Muerto! Abatido Abatido a otro, doble baja El último Está detrás del trailer, ya lo vi Atrás de aquí, atrás de ahí Crackeado Estás en la mierda, amigo Se muere, se muere Estás en la mierda Acá, acá, acá Espérate, espérate Está ahí atrás, está ahí atrás de esa madre Sí, atrás de la ambulancia Abatido, abatido, abatido Buena Sacamos la win siendo dúo en cuarteto No, 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 no Estás tratando de derribar El tío, güey Verga, siento alcanzar Váyanse a la verga con el sobreviviente Porque me dan el título más humillante